plantilla x ahora para este constructor contigrano le digo 324 plantilla donde b base 3 entonces por ejemplo 10 personas entonces hay plantillas pero hay 10 millones de plantillas y hay nadie igual entonces cuando dice que me parece yo le digo mirá me parece que no hay una persona igual a otra y me parece que las herramientas de chova son herramientas y que estas pueden hacer bien o mal depende de como las artigas del contexto, del momento, un montón de factores entonces muchas veces hay hay algo que tiene mucha discusión por ahí no tiene la base para técnica para poder sostener porque tal vez la persona que luego armó, tenía la realidad para para aplicar pero después en serio formó otra gente y esa gente hace luego tiene esta metodología acelera y la metodología se forman así entonces después se dan vuelta y responden un cuestionario y todos responden y le dan como aprendido chao o sea, tres meses y dos meses igual que lo puso entonces, por un lado esta persona que aprendió y que esta dando estos ejercicios no esta entrenado para observar que le pasa a la persona con lo que esta dando para decir bueno a ver si lo que le di esta bien o mal le esta haciendo bien o mal, no tiene las herramientas para poder diagnosticarse esperando si lo incluyo para acá entonces ya entonces ya ya